Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se ve un nuevo vídeo de Age of Mythology y seguimos aquí con la campaña de la Caída del Triente, la campaña de Arcanthos y seguimos en las tierras nórdicas, esta vez vamos a hacer la misión número 27, el Pozo de Ur Para alcanzar el inframundo nórdico y detener a Cargarensis, los héroes deben hacerse con el Pozo de Ur Vamos a comenzarla, ya nos quedan 5 misiones solo de esta campaña Eh... ¡Qué poquito! ¡Qué poquito queda ya! ¡Qué poquito queda! Y bueno, tengo ganas de avanzar en ella y de terminarla pronto Porque... no sé, llevo mucho ya grabándola y tengo ganas de ya cerrarla No hace mucho, quizá unos cuantos días, fueron a las montañas del norte y edificaron murallas y fortalezas Entonces esa es la entrada del inframundo, ya ha llegado a la puerta Si abre esa puerta, se desatará el Ragnarok ¡Qué chungo tú! ¡Mazo chungo! Y bueno, vamos a ver qué tal la partida, vamos a ver, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Construye un ejército y destruye la puerta que conduce al inframundo Vale, está Cargarensis aquí, es un buen señor Eh... vamos con Thor, ¿verdad? Imagino yo que sí Queremos con Thor Vamos a... Poner un par de ellos a comida, o tres Necesito gente talando también Y bueno, enanos, enanos estaría muy bien tener una mina ¿No tenemos mina? ¿No tenemos mina? Oye, ¿no tenemos una mina? Tenemos un montón de gente aquí desocupada también ¿No hay mina de oro? Tiene que haber por cojones una mina de oro Con esto me imagino que no será bastante como para invadirle A Cargarensis Así que vamos a construir en principio un cuartel Tardarán poco en construirlo, así que... Mírala, ahí está la mina de oro Es que no son enanos, tío No son enanos Así que vamos a por esas granjas Vamos a sacar aquí un carro de bueyes Y bueno, la verdad es que tenía ganillas ya de... De terminar y de ponerme con esta campaña ya en serio Para hacerla y cerrarla ya Y quedan cinco misiones Queda muy poquito ya de campaña Es que llevo ya, pues igual, más de un año grabando esto Y ya toca por lo menos cerrar esta campaña La de Arcanthos Que por cierto, los últimos vídeos están quedando muy chulos Muy, muy chulos Y... La verdad es que ya hay ganas Hay ganas de cerrarla Y ya cuando volvamos a Itchumitori Será para hacer la campaña de Castor Y... Después volveremos para hacer la... Bueno, no La segunda vez volveremos para hacer la campaña de los enanos La del oro Luego la de Castor Y por último volveremos para hacer la... La... La campaña nueva que ha salido de... Del tema de... De la no expansión que sacaron De Steam La de... Los dioses asiáticos y demás Necesitamos una enanada Aquí Una enanada El... El arado Nos va a venir muy bien Vamos a sacar ¿Esto qué es? El rante solitario Odin hace que los Yulfsar Les invade el espíritu del rante solitario Con lo que aumenta su velocidad Vamos a mejorar la infantería Eso va a empezar Ahora hay que subir de edad Hay que construir una armería Vale Mmm Vienen a tocar los cojones Pues si no nos atacan apenas Ya está Vale Vamos a construir esta armería No problem La verdad es que Estas misiones en principio Parecen fáciles Regin Leaf Enencia de los dioses Poderosa miembra De la hermandad de las Valkirias Vale Ya tenemos aquí Esos enanitos Picando Oritos Ese que era un par de hersires Van a venir bien para las míticas Y lanzadores de hechas Como si no hubiera un Tomorrow Esta enanada Ahora cuando tengamos ya El carro de bueyes Y todo montado Nos irá bastante mejor Bastante rápido Además van a Van a conseguir oro Así que genial Vale Tenemos ya Empiezan a salir soldaditos Voy a coger una caballería De salte Y voy a explorar un poco el terreno A ver como Como en principio Podemos asaltar la fortaleza Porque en principio Creo que hay que ir Y hacer algo así Movimiento así Así que Bueno A ver como se puede hacer No sé que nivel de fortaleza Tiene este señor En cuanto De grande y demás Podrá la caballería Que son arqueros Sabía yo Que iba a poder con ellos Les hacer counter Encontraremos el camino No os preocupéis No os preocupéis Vamos a sacar más lanzadores De hachas Bueno Espérate Vamos a 500 Vamos a pasar de edad Estos gigantes Nos van a venir muy bien Nos van a venir muy bien Porque dan unas tollinas Dan unas hostias Macho Esos gigantes Así que vamos a construir Un templo Que no tenemos Por ejemplo Aquí Venga Vamos a ello Estoy tomando una Coca-Cola Con hielo Porque hace muchísimo calor Es junio solo Pero hace muchísimo calor Y es raro Porque se supone Que vaya a Dolid Es un clima más frío Y demás Y no debe haberle tantísimo frío Odin invoca cuervos Para que te ayuden a A explorar Pues nada Genial Y ese Y este Vamos a hacer una cosa Construir muros Ah Que son los cuervos Ah pues si que tienen Variados niveles De muralla Y demás Pero vaya No me preocupa Tampoco en exceso ¿Qué cojones habéis hecho aquí? Por favor Que no es tan difícil Organizaros Vosotros a talar Los enanos A coger oro No os rayéis más Por favor No es tan complicado Vale Vosotros por aquí Torres Vamos a construir más muralla Por aquí Por aquí también podemos pasar Casi con menos resistencia En principio Ya veremos después Pero en principio Y menos resistencia En este cabrón Vale Construir las torrecitas Y tal Ahora construimos un poco De muralla aquí Y ya nos atrincheramos Para ver si se avanzará La clásica Vale Ok Nosotros vamos bastante Más avanzados En ese sentido 30 Poder mítico De este Favor Nunca me acuerdo Cómo se llama Favor Poder mítico Esta vez he dicho Nunca Nunca me acuerdo De cómo se llama Favor Favor de los dioses Macho Hace un calor Insufrible Hace un calor Muy loco ¿Me habéis Los que Bueno Los vídeos que he subido Ya de Age of Mythology Que me habéis contado Que os parece Y demás Ver la campaña Veo que os ha gustado En el sentido De que Os ha traído Buenos recuerdos Y a los que no habéis jugado La campaña Pero habéis jugado El juego Os ha gustado De la campaña Habéis descubierto Que el juego Tiene una campaña brutal Así que bueno Me alegro mucho Que os haya gustado Y demás Veo que Que os complace Os complace Tener este juego En el canal Y es que es un juego Muy muy chulo Yo cada vez que veo Mis Veo mis propios Vídeos De Hechos Mythology Y digo Me he quedado contento Con el contenido Y decir Me gusta Este Resplate Me gusta como está quedando Y eso Joder No sabéis Lo guay que es Sentir que estás Haciendo Más o menos bien Tu trabajo Aquí hay unas minas Haciendo Pero por aquí Puede venir Gentecilla ¿Por dónde atacan ahora? Ah Que han venido Por aquí No pasa nada Ahora se cierra Ese paso De montaña Y en principio No deberían poder Venir por aquí ¿No? El cuervo caído De Odín Regresa para Explorar en tu lugar Ah Pues sí Hay un pequeño paso Aquí Que lo vamos a cerrar Ya Oye La caballería Esto No pueden construir La caballería Sería cojonudo De construir Antes del caballo Muy jarto Sería Pero me molaría muchísimo Vamos a sacar lanzadoras de hachas Ahora sí Gigante Te voy a decir un par de ellos Pero es que necesitan un favor Increíble La cantidad de favor que necesitan Vale Tienen un pequeño Destacamento y eso Y aquí hay más fortaleza Vale Tilpu Tilpu Eh Vamos a mejorar la infantería Los voy a chetar muchísimo Pero me gusta Vamos a construir un castro Por aquí No tenemos recursos Para nada Esto lo puedo mejorar Necesito más oro Y mira que tengo Los enanos aquí Esclavizadísimos Necesitan también Pozo minero Ahora mejorarlo Y además Para que consigan Recursos más rápido Venga 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 Vamos a Tenemos lanzadores de hachas medios Ya Ahora cuando mejoremos Toda la infantería Pues Mejor todavía Armas de bronce Y lo que voy a hacer Es sacar incluso más No tengo oro Para sacar Más enanos Mira como huyen Vale Ya tenemos aquí Una pequeña tropa Me gusta Me gusta La verdad es que Este capítulo Es el mítico De De todos los Hechos Empires Que es Construir un ejército Y a saltar Mira como se los funde El castro Que bien colocado Lo hemos puesto ahí En principio Vamos a atacar directamente Por aquí Frontalmente Así que bueno No podemos pasar de edad ¿No? Un mercado Un mercadito Necesitamos mucho más favor Necesitamos mucho más favor Que nos vienen Que nos vienen muy bien Es más Parece que gastan Mucha madera Y tal Jarls Y nada más Y nada más En un tispas Nos plantamos Con un ejército Cojonudo Aquí podemos comprar Y vender Así que de puta madre Este cuervo de Odín Si puede explorar Está más cerca Sí Veo que Gargalen Si es de aquí Ah no Está aquí Míralo Feo Vamos a construir Una enanada Parece que tiene Una tropilla Ahí dentro Y tal Gargarensis Nosotros vamos a ir Con una caballería Cojonuda Bueno Tengo que mejorar La caballería Claro La tengo en media Mejor la infantería Mucho Pero Estoy por un hueco De por aquí Supongo Venga Colócate por ahí Carro matito Son muchos Jarls Pero hay que mejorar La caballería Si no No vamos a ningún lado Macho Si no mejoramos Las tropas Y las hacemos Tier Esa fortaleza No va a caer Tan fácilmente Aunque no debería ser Muy complicado Por las defensas Que tienen Esto hay que romperlo Así que bueno No sé Igual al entrar Por aquí Es más complicado Pero No tienen bosques Alrededor Para prenderles fuego Para dañar edificios Y demás Así que no sé A ver A ver Cómo lo hacemos Son muy pesados Sois muy pesados Son muy pesados Que eres un rata Que eres un rata Que eres un rata Si sabes que te voy a reventar Al final Oh Cómo me revienta Que hagan esas mariconadas Vamos a sacar Otro gigante Aunque nos cueste más Ahora sacar caballería Pesada Pero Nos viene Vamos Oye Si compramos comida Hay que tomar por culo Y mejoro esto Ya está Sin más Yau Me encanta el tono de voz Del gigante Es que no quiero llevarme Ningún campesino En el camino Vale Este señor ha avanzado A la edad Heroica Límite de población Se ha mejorado La caballería pesada Venga Vamos a empotrar todo Que rietes Tonto Los gigantes Vamos Que chuctamos Los gigantes Vamos Mira cómo abren camino Da gusto verlos Por aquí Campeones Por aquí Y que necesitaremos Arietes Más efectivos Los gigantes De las montañas Vamos Uno al castro Y uno a las murallas Venga Venga a tomar por culo Venga al castro Al castro Ojo Que vienen con un jabalí De batalla De estos Tenemos Hersir Y toda la hostia Así que bien Uuuu Mucha gente aquí La locura De los frames Nada Ya se ha puesto A 60 Mira el gigante Como es listo Y se va a cargar Los campamentos A ver si da Arcanthos Equitito de guerra Es que no le dejan Combatir Arcanthos Vale Nos han matado Algunas unidades Y demás Pero vamos En general avanzamos Que maravilla Tío Que maravilla Macho De verdad Genial Genial Pues nada Vamos a entrar Muy muy bien Estos señores Han cargado la mina esta Y los voy a mandar A por esta No te distancias Tanto Voy a regruparlos Venga Buah Si es que nos lo vamos a hacer Nos lo vamos a hacer Que va a dar gusto ¿Esto qué es? Buena caza Ahora ya Como que no lo podemos usar Es un poco mierda Usarlo ahora Somos un puto millón Así solo para matar a este Venga Ausus Ausus Cárgate Cárgate Vamos a sacar árboles De estos Que vayan dando Por culo Venga Contra el muro Dejar hueco A los gigantes Por favor Que son los que hacen daño De verdad A las murallas Joder Joder Los gigantes Como han rentado ¿Eh? Defiende Derrota Todas las unidades míticas Que define el pozo Mira como pelean los gigantes Que valientes son Has ganado Genial chicos Una misión menos A ver qué cinemática hay Si es que hay cinemática En principio sí, ¿no? Show me the cinematic Tenemos El pozo Joder Cuando decidas Quien de los dos irá primero Estaré esperando en el fondo Y los enanos estos, ¿qué? Estos traman algo Estos traman algo Y bueno gente Pues vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado el capítulo Dejar un like favorito Si queráis Dislike si nos gustó Y nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao